Las cosas han cambiado mucho. Antes, las calles y los parques estaban llenas de niños y niñas jugando. Pero, ¿qué pasó? Bueno, pues a lo largo de la historia han aparecido diferentes cosas que cambian las costumbres de todos, como la televisión, los videojuegos, las computadoras, los teléfonos, el internet. Claro que esto no es malo. Son nuevas herramientas que aumentan el talento de las niñas y los niños y ayudan a luchar por hacer del mundo un lugar mejor, apoyando causas como la equidad de género, en beneficio de las familias y la sociedad. Aunque también son puertas abiertas a mensajes que ocasionan falta de valores o apatía y dan como resultado desde niñas y niños con problemas alimenticios hasta la desinformación por los tatuajes y las perforaciones. Pero, ¿tú qué piensas? Participa en el séptimo rally infantil de documental. ¿Cómo es mi infancia y juventud hoy? Organizado por Juguemos a Grabar. Si tienes entre 8 y 16 años de edad, este sábado 26 de abril, aprende y diviértete participando en la realización de 4 documentales en tan solo 12 horas. Informe en juguemosagrabar.com.mx o al teléfono 314-4978. ¡No faltes! Ven con nosotros y juguemos a grabar. Queremos paz en Michoacán para las niñas y los niños. ¡Gracias! ¡Gracias!